El cuchu punto que hizo el mercado, yo me cogí y yo, ¡Vamos! Nos volamos. Empezamos a subir para casa. Y cuando de repente íbamos entrando a la finca, yo vi que mi abuela estaba ahí parada. Al ser más de un poquito, por favor. Mi abuela estaba parada en la entrada de la finca, con la mano en el reno, haciendo... Y cuando contó siete, la cucha gritó, vea pues, siete minutos, cuando se demoraba treinta, vea pues. Y aquí todos sabemos que cuando una mamá decía, vea pues, mirándola a uno con odio, usted tenía que pedir un café que crease en otro pueblo. Le iban a partir el culo, señoras y señores. Ya, yo le dije, Manolito la ley, ¡Volver, volver! Y me dijo, pase, que pase, yo paso, está disparando, casi me lo pegan. Vea, veinte minutos después yo llegué. Los chingas de las mamás de ahora sí son todas pedagógicas y todos lo comprenden. Las de Andes no. Yo volví con el mercado y lo que la abuela hizo fue recibírmelo, pero primero me dio una cachetada, me rompió, me nariz. Cuando yo quedé en el piso me pegó tres patas, y con una olla de chocolate, porque pase, parecía que las hubiera pillado Hitler. Pueden ser viciosas. Cuando yo me había una chocolate y ¡Pum! Ya fue la primera vez que mi cuerpo estaba acá, pero yo estaba aquí. Fue así cuando caí, la cucha se vino con silencia a romperme. Y yo me dije a mí mismo, a mí mismo, acá algo lo van a matar. Y fue la primera vez que autoconvulsioné por voluntad propia. Pase autoconvulsionar yo, la mamá es una chimba, las cuchas se asaran todas, ¿no? Y yo gritan, ¡Nijo! 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 Y ahí llegó mi abuelo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya como son las cuchas de chismosas. Es que el niño mandaba a torero y se cayó. ¡Húspelo a ver el chocolate! ¡Se golpeó la cabeza! Yo ahí temblaba con más rabia. Pase mi abuela, le va diciendo a mi abuelita que le pase el ataque, va a ir a la inspección de policía y le entregué el otro. Diga al inspector de policía que ahí le entregué el otro traficante de la familia. A 8 años, cuáles se fue. Y así fue, ¿verdad? Me mamaron la inspección. Claro, yo estoy camino chidado. ¡Húspelo! 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 Ya, los niños que ahora se atacan, hacen fataletas y nadie les dice nada. ¡Pase, nosotros no podíamos llorar! Yo iba llorando y mi abuelo me bajó y me dijo, ¡Veis, le mando el suro que tiene en el pecho! ¡Veis, le acabo con ese palombo, con esta macheta y llora que es la maricada! Yo estaba llorando bonito Yo No puedo Este es muy maldito Me va a tocar a masado para curarlo Hace que vuelve un tipo pedagónico y loco Se inventaba unas cosas raras